Hola gente, bienvenidos a un nuevo de Motoresport Planet, vamos a seguir hablando de información que sigue saliendo de cara a la carrera de mañana, del día domingo en el Gran Premio de Italia justamente, con las palabras de Checo vamos a arrancar, vamos a hablar un poquito de la gran remontada que hizo el piloto mexicano, habló él de que le pareció del ritmo de ese Red Bull que parecía un misil, prácticamente en Imola y sobre todo cuando se hizo el piloto mexicano, cuando abría el DRS, después vamos a analizar que es lo que dijo Charles Leclerc, ya que algo raro en Ferrari se lo vio sufrir con los neumáticos, algo que no lo habíamos visto de la temporada todavía, bueno vamos a analizar las palabras de Leclerc y que espera para el día domingo el líder del campeonato que extendió la ventaja así todo a pesar de salir segundo y por último no vamos a hablar de Fernando Alonso que no está contento, decepcionado, que perdieron la oportunidad de sumar algunos puntitos, bueno está rogando que llueva para el día domingo el piloto asturiano, vamos a repasar todo eso el día de hoy, pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de vez que subimos un video y te dejo el link en la descripción para que te sumes al Instagram del canal, al Twitter y al Discord donde compartimos información que siempre cuando estoy en vivo o algo publico por ahí para que se sumen, seguramente vamos a estar haciendo una previa antes de la carrera para que se sumen también. Gente, comenzamos con Checo Pérez que se había complicado el día viernes en clasificación, lo hemos analizado, las banderas rojas no le jugaron a una pasada porque el ritmo lo tenía Checo para estar en top 3 ahí metido, clasificó séptimo, gran, gran, gran largada del piloto mexicano en la cual tracciona muy bien, tracciona muy bien desde esa séptima posición, prácticamente se pone sexto a la par, quedó en línea de 3 el por dentro, se llega a tocar a pinitas con Richardo en la curva 1, por fuera queda Magnussen, después aprovecha, corta de cara a la curva 2 y ahí lo termina pasando a Richardo, después el ritmo era superior al has de Kevin Magnussen, en el cual una vez que abrió el DRS ese auto de Sergio Pérez era gente una bala, impresionante la velocidad final del Red Bull, se lo vio también en la batalla de Verstappen con Leclerc, impresionante, sumado al potencial que te da el DRS en una recta como la que tiene Imola, bueno, aprovechó y era lo que necesitaba Sergio Pérez, tuvo suerte de que no se armó ese trencito de DRS, que por eso se van anulando los DRS y lo pudo superar a Kevin Magnussen, llegando incluso con mejor neumáticos, después terminó siendo el piloto más rápido, porque hizo la vuelta rápida con un gran potencial, descontándole mucho a Charles Leclerc, que incluso si quedaban 2 o 3 vueltas más, 1 o 2 vueltas más con los problemas de neumático que tenía Charles Leclerc, seguramente Checo podría haberlo superado al piloto monedasco, pero positivo para Checo, 6 puntitos sumó, queda cuarto ahí en el campeonato, peleando esa posición, buscando ahí lograr superar a Joe Russell para ubicarse en la tercera posición, como digo, gran ritmo de Sergio Pérez, gran ritmo, muy buenas maniobras, con mente fría, analizando, no apresurándose, sabiendo que el potencial lo tenía, gestión de neumáticos muy muy buena. Habló de cara a lo que puede suceder mañana, dice que va por la victoria, que va por el 1 o 2 con Max Bertappen, y que él quiere pelear por la victoria, se lo vio muy bien en tanda de tanque lleno, en cuanto al ritmo, con los dos neumáticos, como digo, ese Red Bull está trabajando muy bien en Imola, y tiene la ventaja de esa potencia que tienen, y la velocidad y el setup del Monoplaza. Veremos ya en cuanto al día de mañana si es lluvia o no, si hay lluvia se prevé que sí, eso le puede jugar un poquito en contra. ¿Qué tiene a favor del equipo Red Bull? Que larga primero y tercero, Ferrari larga segundo y cuarto. En cuanto a la estrategia, bueno, veremos si Checo y Sainz se pueden mantener ahí en el ritmo de Leclerc y de Max Bertappen, que no ha pasado en las carreras anteriores, como lo hemos analizado, por ahí Leclerc y Bertappen se cortaban, pero sin duda creo que vamos a tener una muy buena carrera el día de mañana, y si llega la lluvia, bueno, como dijimos, puede favorecer un poquito más a Ferrari, pero no creo que mucho más, Red Bull está muy bien, y sin duda tienen a dos pilotos que están en un gran, gran nivel. Pero en cuanto a todo esto, habló Checo y dijo lo siguiente. Creo que era importante minimizar la clasificación de ayer, las banderas rojas estaban ahí, y tuvimos muchos problemas con eso, así que no hicimos la vuelta cuando importaba, pero sí, hoy hemos conseguido recuperarnos y creo que estamos en una gran posición para la lucha de mañana. Sí, sería ideal conseguir el 1-2 el domingo, sería estupendo para nosotros, pero probablemente no para los tifosi, pero nosotros lo intentaremos, tenemos el potencial. Bien, ahí hablaba Checo Pérez, como dice, que es importante minimizar, minimizó muy bien el daño, lo mismo hizo Carlos Sainz, que ya lo vamos a analizar cuando hablemos de Ferrari. Bueno, las banderas rojas, amarillas, le siguen jugando una mala pasada a Sergio Pérez, pero hizo todo perfecto Checo en la carrera sprint, y veremos si lo puede traducir el día domingo. Hay que ver las condiciones lluvias, sabemos que la temporada pasada de Nimola en condiciones lluvias le fue un poquito complicado a Checo, cometió algunos errores, pero es otra situación en la que está el piloto mexicano con Red Bull el día de hoy, y le tengo fe que puede ser clave el día de mañana, yo creo que tranquilamente puede estar en el podio, y por qué no pelear por la victoria por el ritmo que ha demostrado Sergio Pérez, pero dependerá mucho de las condiciones de pista. Gente, cierro por acá con el tema de Checo, y me voy a hablar un poquito de Ferrari, que hay preocupación en Maranelo por el tema de, como decíamos, de la degradación de neumáticos. Si bien Leclerc hizo todo bien, a ver, hizo una gran largada, largó muy bien, conservó la distancia con Max Verstappen, que no la pudo abrir mucho, dice que por ahí presionó un poquito de más a lo primero y le pudo haber jugado en contra, pero el Ferrari, el F175, se comió los neumáticos prácticamente, y al final le favoreció eso a Max Verstappen, y eso teniendo en cuenta que también hubo un safety car que ayudó a que los pilotos que iban con el neumático más blando, tengan un poquito más de ventaja o tengan un poquito más de vida hacia el final, porque hicieron vueltas lentas conservando un poquito más los neumáticos. Entonces, dice que van a tener que trabajar, analizar esa degradación, ese graining sobre todo en el neumático delantero derecho, pero para él fue negocio, ¿por qué? Porque sumó 7 puntos más, y el segundo en el campeonato es Carlos Sainz, su compañero de equipo, que está a 40 puntos. Entonces, sabíamos que Leclerc, como lo analizábamos en la previa, cuánto podía llegar a arriesgar. Hice una gran largada, pero después batalló limpio con Max, no trató de presionar de más, de hacer maniobras locas, sabía que la carrera y lo importante es el domingo, que se reparten puntos importantes, limitando los daños, la verdad que Leclerc viene muy bien esta temporada, veremos para el día de mañana qué es lo que puede hacer Ferrari en cuanto al trabajo con ese monoplaza. Como dijimos, lo mejor para Ferrari es que llueva, porque se ve un poquito mejor Ferrari que Red Bull en condiciones de lluvia, o se ve más pareja la situación. Pero en piso seco, se lo ve al Red Bull muy bien, con una diferencia de velocidad, se lo ve bien a su compañero de equipo, a Carlos Sainz, con una buena remontada, con mente fría esta vez, y no se lo vio apurándose, haciendo las maniobras cuando las tenía que hacer, aprovechando y limitando los daños de lo que fue el día de ayer en clasificación. Pero sin dudas, a ver, un trabajo bueno de Ferrari, sumando puntos importantes, está en una posición mañana en la cual pueden utilizar a Sainz para empezar a desencadenar un undercut, porque está cuarto Sainz, hay que ver en la alargada, por ahí Red Bull tiene que trabajar con los problemas de Max Verstappen, que tuvo un problema con el tema de la selección del cambio, y es lo que le complicó la alargada, y una buena alargada de Charles Sainz, le hizo ganar esa posición, esa primera posición. Veremos ya el día de mañana si también vemos una alargada en la cual se modifiquen estas posiciones. Si hay algo que nos ha demostrado hoy Mola con el tiempo, es que por ahí las Pols no te aseguran nada, sino la temporada pasada Max hizo una gran alargada del tercero al primer puesto, y esa curva 1, que yo pensé que iba a dar problemas, no puedo creer como pasaron de a 3 por momento y no se chocaron. Bueno, es una alargada en la que llegas a mucha velocidad, y se hace como un embudo en esa curva, pero sin dudas creo que Lecler hizo una buena alargada. El tema de la gestión de neumáticos es lo que tiene que trabajar Ferrari para que no le suceda eso en carrera. Pero en cuanto a todo esto, habló el monegasco y dijo lo siguiente. Es increíble estar aquí. Siempre hemos tenido mucho apoyo en este circuito y me encanta ver a tanta gente en las gradas. Esperemos que mañana veamos un resultado diferente. Mañana es la carrera principal y tenemos que estar listos para ella. Volveremos más fuertes. Mañana volveremos a salir en primera línea, pero hoy hemos tenido problemas con los neumáticos y habrá que analizarlo. El ritmo ha sido bueno hasta el tramo final en el que hemos tenido Graining en las últimas vueltas. Ahí hablaba Leclerc, como dices, es mucho apoyo increíble cuando la alargada lo pasó a Verstappen, como se escuchaba en las tribunas los gritos de los tifosi. Bueno, pegó a Red Bull en territorio del equipo italiano, pero sin dudas la carrera, como dice, es el domingo y se reparten los puntos importantes y es lo que tienen que trabajar y seguramente Ferrari va a volver fuerte el día de mañana. Va a tratar de trabajar sobre ese tema de Graining que le costó un poquito en las últimas vueltas y que le costó esa victoria en la carrera sprint, pero Charles Klein sigue largando en primera o segunda posición. No se baja de ahí y tampoco se baja de ahí en los resultados de la carrera como fue en las tres primeras carreras y en esta carrera sprint también. Así que muy fuerte el piloto Monegasco en cuanto a la regularidad, ¿no? Y se espera que mañana trate de pelear ahí por la primera posición. También hay que ver qué hace el equipo Red Bull, cómo está su compañero equipo, pero nos asegura que creo que vamos a tener una linda y emocionante carrera en Imola que a pesar de ser un circuito del que no se tiene mucha expectativa porque es un circuito trabado, nos ha dado una buena carrera la temporada pasada, nos ha dado una buena carrera sprint y ojalá el día de mañana nos dé una linda carrera. Gente, cierro por acá con Leclerc, con Ferrari y me voy a hablar de un piloto que no está muy contento. De Fernando Alonso, ya que largaba en quinta posición con el Alpine, piso nuevo, habían traído mejoras, pero quedó muy decepcionado porque largaba y tenía la posibilidad de sumar dos, tres puntitos en esas posiciones. No hizo una buena largada que Alonso nos tiene acostumbrado a hacer buenas largadas. Cayó ya rápidamente desde la quinta a la séptima posición en la largada quedando ahí al borde de los puntos. Después no pudo superar a Magnussen finalizando en la novena posición. Dice que el ritmo no estaba, simplemente no tenía ritmo y que también se comieron los neumáticos y como digo, algo por ahí similar a lo de Ferrari y eso que salió Safety Car pero Alpine ya por ahí lo habíamos visto en otra carrera que también se habían comido de los neumáticos como fue en Australia. Entonces tienen que trabajar sobre eso como lo dijo Alonso, nos pasó, otras veces tenemos que trabajar. Está pidiendo que haya lluvia, que llueva en el domingo en la carrera. Sabemos que Alonso tiene un plus y ese Alpine no tiene mucha velocidad punta. Era uno de los que menos velocidad final marcaba en la práctica libre 2 por lo que te da a entender que puede estar bastante más cargado ese monoplaza y que puede estar más preparado para una condición de piso mojado y sabemos que Fernando Alonso tiene una gran capacidad. Veremos el día de mañana como dice Alonso lo bueno es que se reparten los puntos importantes el domingo. Estaba en la quinta posición, había clasificado muy bien pero no pudo mantener el ritmo y también había autos más rápidos detrás como eran el Red Bull y el Ferrari. O sea, prácticamente esas dos posiciones las iba a perder. Pero por ahí pensábamos que podía mantener a Botas detrás, a Magnussen, pelear con Magnussen pero no. Quedó en la novena posición su compañero Esteban Ocon remontó algunas posiciones pero tampoco pudo hacer mucho más y un fin de semana complicado para el equipo alpin veremos como dice Alonso esperando que llueva un poquito para tener alguna chance por ahí porque si no ve difícil en cuanto a ritmo en piso seco. Pero en cuanto a todo esto habló el Asturiano y dijo lo siguiente. Un poco decepcionado porque salíamos en quinta posición y acabamos en la novena así que hemos ido un poco para atrás. No teníamos el ritmo hoy y los neumáticos se han acabado rapidísimo en carrera algo que nos ha pasado otras veces así que tenemos que seguir entendiendo esto. Hemos perdido dos o tres puntos pero bueno la carrera es mañana así que vamos a intentar focalizarnos ya que hay una previsión de lluvia y veremos si podemos aprovechar eso. Palabras de Alonso decepcionado como dice pasar de una quinta posición a una novena bueno y quedando incluso con posibilidad de sumar puntos quedó justo el primer auto que no sumó puntos fue el de Alonso porque se reparten puntos hasta el octavo puesto como se le ha pasado otras veces trabajar sobre eso y pidiendo de que llueva aprovechar esa situación que cuando cae la lluvia en la Fórmula 1 por momentos se puede transformar en una lotería al momento en que llueva cuánto llueva si se seca o no y los equipos que no tienen nada que perder piden estas cosas no quieren aprovechar estas situaciones para ver si pueden por ahí lograr algún puesto que no que no iban a poder lograr en una condición normal lo mismo que dijo Hass Magnussen que ellos querían que llueva también que la cuarta posición la lograron porque llovía que no estaban para estar ahí pero logró sumar un puntito Magnussen y yo creo que están ahí para pelear la entrada al top 10 lo mismo Alonso en esas posiciones porque si no no creo que le estén para pelear los McLaren tampoco se vio bien el Alfa Romeo de Valtteri Bottas entonces Fernando Alonso pidiendo que llueva y que haya una carrera un poquito loca y mucho trabajo por hacer para el equipo Alpine gente cierro por acá con este video déjenme en los comentarios que opinan de lo que no va a ser al principio de Checo si lo creen capaz de pelear por la victoria que opinan de la remontada que hizo del ritmo de ese Red Bull si lo ven mejor que el Ferrari de la situación del Eclor que los neumáticos de la remontada de Sainz también que esperan para mañana en cuanto a la batalla entre Ferrari y el equipo Red Bull y que opinan de las declaraciones de Fernando Alonso en cuanto a la situación del equipo Alpine como creen que se va a desarrollar esa zona media en la carrera del día domingo déjenme todos en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar la vez que subimos un video pueden seguirme en las redes sociales tanto en internet como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motores por Plan E adiós ¡Gracias!